Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo funciona el editor Gutenberg, el nuevo editor que incorpora WordPress a partir de la versión 5.0. En el post asociado, que lo tenéis debajo del vídeo, tenéis muchos más detalles sobre este editor. En el vídeo nos vamos a centrar solamente en la forma de uso, pero aquí tenéis detalles sobre su lanzamiento y qué es este editor, ventajas e inconvenientes del editor Gutenberg frente al editor clásico, qué aporta el editor Gutenberg si ya utilizamos una plantilla como Divi u otra que tiene su propio page builder, cómo desactivar y activar el editor Gutenberg, tanto si utilizamos la plantilla Divi como si utilizamos otra plantilla, es decir, de una manera general, convivencia de los dos editores, y luego aquí ya sí tenemos una parte de cómo se utiliza el editor Gutenberg y qué elementos tiene, que es un poco lo que vamos a ver en este vídeo. Aunque ya digo, aquí tenéis más información también de los diferentes bloques, de cómo se utiliza y qué partes tiene la interface y todos estos detalles sobre la activación y desactivación y resto de elementos. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en el vídeo en la utilización del editor Gutenberg. Para ello vamos a añadir una nueva página, vamos a poner el nombre a la página, vamos a solo guardar, aquí tenemos ahora el botón de solo guardar para guardar la página como borrador, ya sabéis que este editor nos va a aparecer tanto en las páginas como en las entradas de blog, el editor Gutenberg. A continuación vamos a marcar usar editor por defecto para no usar el Divi Builder y ya estaríamos preparados para usar el nuevo editor Gutenberg. Para ello lo primero que vamos a hacer es añadir un bloque, que lo podemos hacer desde aquí, añadir bloque o desde aquí. Hacemos clic y nos aparecen los diferentes bloques que podemos añadir a la pantalla clasificados. Por ejemplo, bloques comunes, pues aquí tenemos los bloques comunes, elementos de diseño, tenemos elementos de diseño, ¿veis? Aparecen todos los bloques clasificados. En primer lugar, por ejemplo, vamos a añadir un bloque, formatos, vamos aquí a bloques comunes, un bloque tipo párrafo. Hacemos clic y ahora vamos a copiar aquí un texto de ejemplo, por ejemplo este, lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Ya tendríamos nuestro primer bloque con este texto que podemos editar, personalizar y que aquí veis que cuando lo tenemos seleccionado nos aparecen una serie de opciones de edición. También fijaros que aquí a la derecha, en la pestaña bloque, nos aparecen también opciones de edición contextuales de este bloque. Estos elementos contextuales, por ejemplo aquí, sería si queremos una negrita, si queremos cursiva, ¿vale? Son opciones de diseño. Podríamos hacer que estos elementos salgan aquí arriba en la barra superior. Para ello podemos hacer clic aquí, marcamos esta opción de barra de herramientas superior y veis que ahora estas opciones contextuales cuando selecciono el bloque me aparecen aquí arriba. Esto ya lo dejo a vuestra elección. Yo lo voy a dejar como estaba para que me salgan siempre encima del bloque estas opciones contextuales. Aquí en el lateral derecho habéis visto que tenemos esta pestaña bloque donde van a salir opciones relacionadas con el bloque que estamos editando y también tenemos la pestaña documento en la cual se engloban diferentes opciones que antes teníamos en la página de WordPress y que ahora nos aparecen aquí como estado y visibilidad, el enlace, el enlace permanente, la URL, imagen destacada, extracto, comentarios, etc. Opciones de personalización y configuración que antes salían en diferentes bloques en la misma página, en el back office de página de WordPress y ahora nos aparecen aquí en esta pestaña. Bueno, vamos a añadir un nuevo bloque. Para añadir un nuevo bloque podemos hacer clic aquí en más o si queremos, por ejemplo, si quisiéramos añadir un bloque encima de este bloque ya de párrafo, pues podríamos hacer clic aquí en más opciones y ahora insertar antes. También podríamos insertar después. Vamos a hacer clic en insertar antes. ¿Veis cómo aparece el bloque aquí delante? Y ahora vamos a ver qué tipo de bloque añadimos. Le damos a añadir bloque. Vamos a bloques comunes y ahora vamos a añadir un encabezado. Hacemos clic en encabezado. Ahí lo tenemos. Vamos a añadir un título, por ejemplo este. Aquí podemos marcar y seleccionar. Aquí veis que estas opciones contextuales han cambiado y que aquí a la derecha también nos aparecen. Y esto sería, por ejemplo, este bloque de título, pues nos serviría para poner, por ejemplo, un H3, H4, lo que queramos. Cursiva. Bueno. Vamos a ver también cómo podemos comprobar que esto es un H4. Cómo podemos ver el código en este bloque. Para ello hacemos clic aquí y vamos a marcar editar como HTML. ¿Veis? Ahora ya sí que nos aparece aquí la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Es como ver código HTML que teníamos en el editor clásico. Para volver a su posición normal, para verlo en modo edición, modo editor. Hacemos clic otra vez en más opciones y marcamos editar visualmente. Bueno, pues ya tendríamos un bloque de título aquí y un bloque tipo párrafo. Vamos a ver ahora cómo podemos utilizar la estructuración en columnas con Gutenberg. Vamos añadir un bloque debajo de este. Vamos a hacer clic aquí, insertar después. Y ahora vamos a añadir bloque y nos vamos a ir a elementos de diseño y hacemos clic en columnas. Hemos añadido un bloque con varias columnas. Marcamos aquí siempre mirar cómo en la parte exterior del bloque os aparecen varias opciones. Si hacemos clic aquí en estos puntitos podemos desplazar el bloque. Lo podemos desplazar, cambiarlo de posición. Aquí por ejemplo, vamos a dejarlo aquí. Y también podemos moverlo con estas flechitas. Por ejemplo, hacemos clic en bajar y bajaría este bloque. Bueno, para seleccionarlo hacemos clic con la mano y fijaros en la derecha cómo nos aparece el número de columnas que queremos. Ahora mismo está en dos, pero podemos ampliarlo a tres, a cuatro, a las que nos permita. Vamos a dejarlo en tres y ahora vamos a añadir en cada uno de los bloques que quedan dentro de esa columna, pues un bloque diferente. Por ejemplo, vamos a añadir aquí un bloque tipo imagen, ¿vale? Y hacemos clic en subir. Vamos a añadir una imagen. Vamos a buscar una imagen. Abrir. Y ahí tendríamos añadida una imagen. Aquí vamos a añadir, por ejemplo, un bloque tipo párrafo y vamos a añadir un pequeño texto. Copiamos y pegamos. Y aquí pues vamos a añadir, por ejemplo, otro bloque de imagen. Otro bloque de imagen. Añadimos imagen. Ahora vamos a buscar en la biblioteca de medios, a ver si tenemos alguna imagen, si tenemos alguna. Venga, esta misma. Y ahora vamos a solo guardar. Vamos a hacer una vista previa. Hacemos clic. Y aquí tendríamos esta distribución. Este sería el título. Un primer párrafo. Y luego esta distribución en tres columnas. Vamos ahora a añadir debajo de este bloque uno nuevo. Vamos a insertar después. Vamos a añadir bloque. Y vamos a poner... Vamos a elementos de diseño. Y vamos a poner un espaciador. Un espaciador. De cuanto aquí a la derecha tenéis 100 píxeles. También lo podemos mover de esta manera. Así. Lo vamos a dejar así. Y le damos a solo guardar. Vamos a hacer ahora una vista previa. Si os fijáis, se está volviendo a cargar aquí la página. No he tenido que hacer clic en vista previa. Automáticamente se han actualizado esta página y se han visto los cambios. Ya tenemos aquí un bloque de separación. Vamos a añadir también, debajo de este, lo vamos a reducir un poco. Y vamos a añadir después, insertar después. Hacemos clic en añadir bloque. Vamos a ver elementos de diseño. Y vamos a meter un separador. Vamos a meter un separador. Estilos. Bueno, línea corta, línea ancha. Pues aquí tenemos diferentes opciones. Y vamos a solo guardar. Como veis, automáticamente se ha actualizado aquí y nos aparece aquí esto. Vamos a añadir ahora después de la línea otro separador. Vamos a marcar la línea. A ver. Vamos a hacer clic aquí para que nos salgan los tres puntos de insertar después. Y aquí vamos a añadir otro separador. Espaciador. Otro espaciador más pequeño. Perfecto. Le damos a solo guardar. Y ya se actualizaría aquí de manera automática. Vamos a añadir, por ejemplo, también otro elemento interesante que es un botón. Lo vamos a insertar aquí después de este párrafo. También fijaros que podemos duplicar elementos. Si hacemos clic aquí, se duplica este bloque. Vamos a insertar aquí el botón debajo de este. Insertar después. Vamos a añadir bloque. Y vamos a añadir un botón. Bloques comunes. A ver si está aquí. Audio, galería, cita. No, no está aquí. Vamos. Elementos de diseño. Aquí lo tengo. Botón. Vamos a poner la URL destino. Por ejemplo, esta. Le damos a enter. Y aquí personalizaríamos el texto del botón. Aquí también tendríamos a la derecha opciones de diseño, color de fondo y color de texto. Y vamos a solo guardar. Y aquí se nos actualiza, veis, automáticamente el contenido. Vamos a meter aquí un separador. Insertar después. Y vamos a añadir un bloque tipo espaciador. De acuerdo. Y le damos a solo guardar. Y aquí se nos actualiza. Bueno, ahora ya que tenemos cierto contenido y que habéis visto cómo funciona la dinámica de Gutenberg. Al final, lo que tenemos que ver aquí, pues es diferentes tipos de bloques. Ir probando con todos, pero ya digo, el de párrafo, encabezado, imagen, espaciador, botón, columnas, separador. Esto es para incrustar vídeos de YouTube o de Vimeo. Todos estos son interesantes. Aquí, pues bueno, hacer una lista, galería de imágenes, un audio, insertar un vídeo, bloques comunes, en formatos. Este es muy interesante. Si hacemos clic en clásico, veis que lo que nos va a aparecer es un bloque, pero que contiene el editor clásico, el editor de toda la vida, de WordPress. Lo único que le falta es la opción aquí de añadir imágenes, pero, veis, es el editor de toda la vida. Opción interesante. Bueno, vamos a copiar aquí un trocito de texto y lo ponemos aquí. Vale. Como digo, al final, esto es tema de ir probando todos los bloques o los que veamos más interesantes. Tenemos también para widgets, incrustados, para incrustar elementos de YouTube, de Vimeo, vídeos, etc. También tenemos elementos de WooCommerce. Esto es un plugin aparte que se añade para que nos salgan opciones, bloques de WooCommerce en Gutenberg. Y bueno, incluso tenemos reutilizables. Es decir, podemos guardar un bloque desde aquí, desde añadir a los bloques reutilizables y luego insertarlo. Es decir, reutilizar bloques que ya hayamos utilizado. Bueno, ahora que tenemos ya cierto contenido aquí, este icono es el de deshacer, este es el de rehacer, lo habitual, este es para añadir nuevo bloque. Y ahora, como digo, ya que tenemos cierto contenido, hacemos clic aquí para estructura del contenido. Aquí nos va a decir el número de palabras que tenemos, número de encabezados, número de párrafos, número de bloques, esquema. Tenemos un título y luego un H4, ¿de acuerdo? Aquí tenemos navegación por bloques. Si hacemos clic, podemos ir, nos sale una lista de todos los bloques y si hacemos clic, por ejemplo, en botón, pues nos vamos, ¿veis? Directamente a el botón, a editar el botón. Solo guardar. Bueno, aquí tenemos la opción de vista previa y publicar. Desde aquí podemos ocultar la barra lateral, esta barra lateral, o mostrarla. Si la ocultamos, pues tenemos más espacio para trabajar. Y si la mostramos, pues bueno, un poco menos de espacio, pero tenemos las opciones de edición de cada bloque. Y aquí tenemos algunas opciones más de personalización. Algunas opciones más de personalización. Pero bueno, en líneas generales, ya habéis visto que es fácil utilizar el editor Gutenberg. Y os remito al post completo para que leáis todos los detalles sobre el uso y características de este editor que incorpora WordPress por defecto a partir de la versión 5.0. Gracias.